Música Pronóstico del tiempo para la tarde del viernes En el Caribe colombiano se estima tiempo seco con cielos ligeramente cubiertos en la región sin descartar lluvias de baja intensidad en zonas del sur de Córdoba y Bolívar Nuestras insulas tendrán tiempo seco parcialmente nublado Sobre el litoral pacífico tenemos nubosidad variada con lluvias en sectores del centro y sur del Chocó, al norte del Cauca, en el litoral del Valle del Cauca y al norte de Nariño Hacia la zona andina estimamos lluvias de variada intensidad al sur y el occidente de Antioquia al oriente de Cundinamarca, en Caldas, en Risaralda, occidente del Tolima, Huila y en las montañas del Cauca y Nariño Sobre los llanos orientales se pronostica predominio de tiempo seco con cielo ligeramente nublado sobre amplios sectores de la región Hacia el sur del territorio la nubosidad será variable con lluvias en amplios sectores del Amazonas Baupés, Guainía, Caquetá y en el occidente del Putumayo con posibilidad de tormentas eléctricas Para la capital se estima un aumento de la nubosidad con lluvias de variada intensidad en sectores del oriente y sur de la ciudad y la sabana Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional Alerta roja por altos niveles en el río Mira y en sus afluentes Y alerta naranja en el río Patía y en la cuenca alta del río Cauca Alerta roja por alta amenaza de incendios forestales en varias regiones del territorio nacional Alerta roja por alta amenaza de deslizamientos de tierra Ocasionados por las fuertes lluvias en el departamento de Caldas, Quindío, Huila y Nariño Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante Descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales Gracias por ver el video